El 25 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy vamos a iniciar hablando del tema porque lo que está ocurriendo en el planeta es alarmante y lamentablemente los guatemaltecos no escapamos a las secuelas del maltrato a la naturaleza. Hoy se conmemora a nivel mundial el Día del Medio Ambiente. Se trata de una fecha establecida sobre todo para que tomemos conciencia del mal uso que le damos a los recursos naturales y el impacto negativo que eso está provocando. Hay mucho de qué hablar sobre el tema a nivel mundial, pero para qué ir tan lejos, hablemos de Guatemala. Amatitlán, un paraíso alguna vez, pero en la actualidad un lago que agoniza. Lo matamos nosotros. La cantidad de basura que llega a ese afluente es alarmante y todos los días hay guatemaltecos tirando basura en la calle. ¿Y cómo podría continuar con vida si los ríos que en él desembocan están contaminados? Recientemente nos alarmamos porque las aguas de esos afluentes amanecieron teñidas de algún color, pero realmente esos ríos murieron hace mucho tiempo. Atitlán, el lago más bello del mundo, visitado por miles de personas anualmente y nosotros que podemos disfrutarlo, lo que hacemos es convertirlo en el depósito de nuestros desechos. Las autoridades estiman que si las cosas no cambian de manera radical, ese tesoro nacional morirá en seis años. Petén, la selva que representa el pulmón de América. Existen personas insensatas que provocan incendios forestales. No importa la razón, esa investigación le compete a las autoridades. Lo importante es que ese hermoso lugar ha sido arrasado por las llamas en repetidas ocasiones. Los cazadores siguen haciendo de las suyas y el contrabando de madera ocurre todos los días. Con esos temas apenas vemos la punta del iceberg. El problema del medio ambiente es grave. Está lloviendo cuando no debe. El calor es cada vez más insoportable. Granizo en lugares donde nunca había caído y en algunas ocasiones sin necesidad de que llueva. El medio ambiente es el entorno donde vivimos y si seguimos impactándolo de manera negativa, sencillamente estamos agotando las posibilidades de continuar con vida. Adán. Adán. Adán.